Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En serio espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les vengo a hablar acerca de mi drone, el Mavic Air 1 o simplemente Mavic Air es por el hecho de que varias personas me han preguntado que si aún en el 2020 o próximamente 2021 aún sigue funcionando el Mavic Air, si aún es rentable una de las cosas que siempre me ha gustado comentar a las personas que me preguntan sobre ese tema y es que estamos tan acostumbrados que cada año o cada cinco meses hay que cambiar un equipo porque es necesario, porque es lo mejor de lo mejor, de lo más nuevo que viene y es esa mentalidad de consumismo bárbaro que a veces tenemos que tenemos las cosas que funcionan muy bien pero seguimos queriendo algo porque trae un pixel más o un FPS más o cinco minutitos más de vuelo, eso realmente creo que es de pensar muy bien yo pienso que en realidad el Mavic Air o tu Mavic Mini o incluso tu Mavic Phantom en cualquiera de sus versiones sigue siendo bastante bueno en lo que tú necesitas sé que hay nuevos drones, o sea, grandes drones que son muy buenos el Mavic 2 Zoom, el Mavic 2 Pro, el Mavic Mini el nuevo, el 2 y el Mavic Air 2 también incluso un intermedio que hay por ahí y realmente sé que son muy buenos drones, tienen una autonomía bastante buena han mejorado bastante, incluso el Mavic 2 que es el predecesor del Mavic 1 este dura 34 minutos, mientras el Mavic Air solo tiene 21 minutos si ustedes se fijan en mi canal, subo videos sobre viajes que hago a diferentes sitios e incluso he grabado videos musicales y el drone tiene todo lo que necesito, tienes 4K a 30 cuadros o incluso tienes el 2K, 2.5K que te graba hasta 60 cuadros luego está ni hablar el 1080 que te graba hasta 120 cuadros o sea, es una barbaridad realmente de las especificaciones que tienen estos drones no pienses que estás comprando un iPhone, esto no es un Samsung, no es un celular esto es algo más allá que eso siempre he dicho otra cosa más si con un kilómetro y medio de distancia en el aire no logras hacer lo que tienes pensado ¿qué te hace pensar que lo vas a conseguir con 10 kilómetros de distancia? esa es la pregunta a menos que tu trabajo sea referente a la distancia que necesitas volar también eso es muy entendible sabemos que la mayor cantidad de los drones de JDI tienen un Stop Air o no sé cómo le llamaría sería un límite de altura porque el mismo fabricante lo ha hecho así para evitar accidentes en vuelo es posible burlar ese sistema es posible y es muy fácil hacerlo pero es algo que no se recomienda mucho lo que sí a veces he hecho en mi país, El Salvador hay muchos aeropuertos o eran aeropuertos hace mucho tiempo donde eran algodoneras la gente trabajaba con ese tipo de avionetas donde surtían los campos y eso entonces actualmente sabemos que el sistema de los drones JDI dice que mientras esté cerca de un aeropuerto no lo vas a poder volar también es posible burlarse de ese tema también es posible burlar esa seguridad pero es algo que debes pensar bien lo que estás haciendo porque tanto como tu seguridad es muy importante como la seguridad de todos siempre tienes que pensar en eso además en tu Mavic Air tienes una de las cosas más impresionantes que puede haber y es la detección de objetos o la detección de paredes, árboles, de todo esto o sea, tienes una posibilidad enorme con ese drone o sea, no sé si tu drone te da bien vuelo no hay desconexiones continuamente te está trabajando full como tú lo deseas entonces creo que en lugar de gastar en otro drone que te va a dar lo mismo que ahora tienes debería gastar en equipo que sea un poco más necesario en cuanto a tu trabajo si se trata de tu ordenador podrías comprar una mejor tarjeta gráfica aumentar el RAM para mejor lectura de datos mejores especificaciones un disco duro porque ya tienes muchos que hay muchos proyectos que aún no has terminado o que necesitas más espacio puedes comprar un disco duro más de 2 TB si es posible o más puedes mejorar tu cámara comprando objetivos que algo sea bueno no quiere decir que no puede ser mejor es obvio que puede ser mejor pero no puedes gastar más de lo que tú ganas o sea, no te vas a limitar en comprar cosas muy caras para luego no tener ni cómo mantener eso que ahora tienes hace un tiempo me pasó algo muy complicado eso fue casi los inicios de cuando yo tenía el drone y es que yo antes mis ganas de volar eran inmediatas o sea, ponía el drone y ligeramente a volar rápido no haciendo caso haciendo caso omiso a lo de los satélites esa vez recuerdo que lo volé a 6 satélites iba quizás como a 20 metros de altura y hubo desconexión total pude ver cómo el drone empezó a girar buscando a la orilla de unos árboles y eso pasó en el mar en un manglar prácticamente fue o sea, era inevitable lo que iba a suceder o sea, el drone se iba a estampar contra los árboles caer al agua y morir ahí no se imagina, se siente un susto bien feo muy feo pero es ahí donde voy con el Mavic Air con su sistema de detección de objetos o de colisión salvo de gastar muchísimo muchísimo en repararlo o incluso perderlo totalmente es algo que iba a ser inevitable pero les aseguro mientras estaba transcurriendo el momento los segunditos gestos donde el drone empezó a girar y ir directamente a estos árboles fue no poder hacer nada o sea, no pude ni siquiera mover nada de nada no respondía totalmente desconectado del control sintió la detección de los árboles estos y se detuvo estuvo girando en su propio eje estuvo ahí quizás como unos 5 minutos luego, no sé cómo pero volvió por donde había regresado notando que ya estaba quizás a salvo se elevó durante 30 metros giró hacia mi dirección donde inicia el drone y empezó a descender, a descender, a descender hasta que llegó o sea, ese tipo de sistema o sea, tienes un drone muy bueno muy inteligente realmente si tú estás solo tienes el seguimiento también el tracking verdaderamente o sea, no sé pero como te digo por mi parte si tú quieres gastar en un drone pero tu drone te está funcionando completamente bien tienes un 4K macizo o sea, un 4K muy bueno y recuerda una cosa en cuestión si tu trabajo es algo amateur para YouTube recuerda que no todo el mundo te va a ver a 4K eso es mentira o sea, aún no está estandarizado porque en muchas partes de Latinoamérica y más si eres latinoamericano sabes que no en todo Latinoamérica se trabaja a altas velocidades de internet o sea, aún hay gente que trabaja a 720 he conocido gente que ha hecho proyectos muy caros y los ha tenido que entregar a 720 porque de lo contrario no lo podía ni reproducir ni tampoco cargar en otras palabras no sea consumista usted ya tiene el drone que necesita y que funciona muy bien pero si lo que tú necesitas es algo muy fuerte o mucho mejor porque tu trabajo requiere de esto entonces hazlo cómpralo pero piensa bien en qué necesitas realmente para trabajar tu equipo muy bien en un nuevo lente mejorar tu ordenador mejorar tu equipo de sonido o si realmente pues puedes comprar un nuevo Mavic porque hay muchísimos nuevos y de muy buena calidad también así que por mi parte eso es todo espero te sea de mucha utilidad este video y dejes de estar pensando que lo que usted tiene ya no sirve lo que usted tiene es lo que usted necesita o sea si eso ya no cumple tu función véndelo y compre uno nuevo pero realmente esto no es un iPhone recuerda eso esto no es un celular que es descartable cada tres meses así que eso es todo gracias y gracias por verme cuídate bastante y